Siempre tienes que abrirte con la roca vestida en las cosas donde nada te importa Mejor no te metas donde nadie te llama Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Dime en serio la palabra, te pones a hablar, luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas y no lo dices que nunca te cantas de meter las nariz? ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué no te tendrán que escuchar adquiero? Se sabe en su casa, un sol de cindario Hay que estar escondidas porque sabes que llega el palo La abuela es tu jefa, se pone borracho, se pone bailando Quiere joder y quiere chupar, el que le chupa palos me deja de molestar A mí, a mi gente, a mi brother, compadre Dice que uno me testó pa' romperme la mano Pa' que nadie se quede y quiera hablar Pa' que todos sigamos igual La abuela es tu jefa, se pone borracho, se queda tu madre Lo scendo es tu madre La buela es tu jefa, se pone borracho, se pone borracho, se pone borracho que se muera como ellas y vamos a salir a escoger yo pienso que no se puede joder vamos a la sala y los mamás en la cocina seguro los conservan por detrás de las botinas y vamos a ir al cine y los matan con sus primas y cuando me las pido muchas verduras tienes para que nadie se caiga en tu chingada ¡Sombre! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!